La ley de muerte digna Si una patología irreversible, incurable o se encuentre en el estado terminal de una enfermedad, puede manifestar su rechazo a los tratamientos invasivos. Esto también lo pueden hacer sus seres queridos, sus familiares. Esta ley se aprobó luego del trabajo de los diputados Marcelo Díaz y Marcelo Feliu y también del aporte de dos madres que tuvieron que pasar por un terrible sufrimiento y dolor con respecto a sus hijas. Honrar la memoria de Melina, que lo había logrado. Fue el acto de amor más grande que pude tener hacia mi hija, permitirle partir dignamente. Humanizar la medicina Ver la muerte como un hecho natural Una cosa es vivir, la otra es durar Esos preceptos son centrales a la hora de tener la última decisión acerca de la salud y la vida. Y allí se sintetiza el espíritu de la ley de muerte digna, sancionada por unanimidad en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. El sentido es que hay un momento en que ya no hay vida, hay una vida en estado vegetativo y también hay un sufrimiento innecesario del paciente. Y la idea o el concepto es evitar este sufrimiento, digamos, donde ya no existe la posibilidad de remontar la esperanza o la expectativa de poder derrotar a la enfermedad. El reconocimiento del derecho de los pacientes de poder, en el momento final de su vida, que se les abstenga de hacer nuevos tratamientos que le provocan sufrimiento desmesurado. Y esta legislatura me ha permitido a mí desarrollarme como diputado y poder concretar ideas que, en definitiva, terminaron resultando leyes que al ciudadano común le pudieron transformar su vida cotidiana. Melina González fue una de las caras visibles para que se reconozcan los derechos de los pacientes a la autonomía de decisiones sobre la propia salud y vida. Melina padeció un trastorno genético en el sistema nervioso que le ocasionó un cáncer maligno. Su vida se apagó el 1 de marzo de 2011, cuando pesaba tan solo 20 kilos y su cuerpo estaba casi paralizado. Melina fue precursora en la Argentina de voluntades anticipadas. Ella, cuando se enteró que tenía una enfermedad maligna, dejó sentado por escrito ante un escribano público su derecho a pedir no ser conectada a un respirador artificial, porque consideraba que estar en estado vegetativo, conectado a un respirador artificial, era durar, no era vivir, que se debía primar la calidad de vida. Otro caso que conmovió a la opinión pública fue el de Camila Sánchez. Su madre, Selva Herbón, sufrió un problema en el parto que la dejó a la niña en estado vegetativo permanente e irreversible. Desde ese lugar, peleó para que la muerte digna sea ley. Fue un camino muy arduo, unos nueve meses, a partir de que a Camila le dan como diagnóstico el estado vegetativo permanente. Consultamos a distintos comités de bioética, en donde cada uno de ellos decía que no había posibilidades de vida digna a partir de la situación que ella estaba viviendo. Entonces, fue cuando pensamos en la posibilidad de la limitación del esfuerzo terapéutico. Cuando planteamos esta situación a los médicos, los médicos nos dicen que sería justo retirar el soporte vital, pero no era legal. La ley de muerte digna garantiza que el paciente, dentro de sus posibilidades o sus familiares, participen en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario. En todos los casos, la negativa o el rechazo de los procedimientos mencionados no significará la interrupción de aquellas medidas y acciones para el adecuado control y alivio del sufrimiento del paciente. La muerte es parte de la vida y que tiene que darse de un modo natural. Melina nos hizo concientizar que es el proceso de la vida, el final de la vida, que también debemos hablarlo con naturalidad, sin escondernos. Dignidad es siempre. Hasta en la hora final.